Hola, buenos días. Agradecemos un día más que está Nami con nosotros. Está ronroneando. Ella siempre dando, dando, dando. Es una máquina de dar. Miren lo que... Hola, preciosa. Bueno, no la quiero molestar mucho. Bueno, hola, preciosa. Bueno, vamos a hacer hoy, entonces, junto a ella, la tirada de ángeles, el holáculo de ángeles. Junto a Namita, agradeciendo un día más que estamos juntitos, juntitas. Gracias. Bueno, vamos a ver, entonces, qué te parece, Nami. Mira, acá está el mensaje. Y ahora vamos a sacar un angelito. Para vos también. ¡Guau! Bueno, ahora vamos a leer. Y dice así. Yo soy el ángel que baja para advertirte que tienes que actuar y decidir rápidamente. Te doy este consejo angélico. Cálmate. Todo irá bien si procedes con... Voluntad y firmeza. Un ángel de fuego. ¿Se acuerdan que la carta de ayer tenía que ver con el liderazgo, no? Bueno, se los digo porque Aries es un signo de fuego que tiene que ver con el liderazgo. Y este es un ángel de fuego que tiene que ver con la firmeza, con la voluntad, con también la firmeza de Capricornio, ¿no? Igual es para todos los signos. Somos todo. Somos un todo. Pero, bueno, lo asocié porque ayer nos salió el tema de empoderarnos con liderazgo, ¿no? Tomando el poder, la fuerza interior y ahora nos sale la voluntad y la firmeza. Bueno. Entonces, junto a Namasté, que está acá, vamos a seguir con... Yo creo que ella sigue, ¿no? Con una voluntad y una firmeza muy fuerte. Y, bueno, como no la veo sufrir, respeto sus tiempos, ¿no? Todo dirá como ella vaya necesitando mi ayuda. Acá estamos con el rocío de luz de vida. Miren. Miren qué lindo. Nos vamos a poner un poquito. Todas. Ella y yo. Les mandamos a todos este rocío de luz de vida. Y... Un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.